No quiero correr, no sabes mis zapatos No quiero pedir, no sabes mi gato Sabías que no viene, sabías todo como siempre Pero nadie, nadie me pregunta Dejé el amor detrás de ti Dejé el valor perdido en este nariz El ritmo que quiso en un atleta De haber vivido días y noches Debo ya vivir, me mandan a ser besado en la noche Debo ya vivir, me mandan a ser besado en la noche De vivir sin palabras, fuimos al mar Y abrazamos el alma, nos olvidamos De lo que nos falta, hoy juraría Fuera, te tengo en mi casa Suelta, me los veo Todas son más que un niño Con los pies de... Todo acabó de prisa, se congeló la brisa Fueron dos palabras, fueron dos palabras Comiendo salte el alma, muriendo el aire De despertarte Comiendo salte el alma, muriendo el aire De despertarte Mi sueño es dos ¡Muy mi sueño es dos, se congeló la brisa Con los pies de... Con los pies de... Con los pies de... Mi sueño es asfruir Mi sospechas cuando te nombré ¡Muy mi sueño es asfruir! ¡Muy mi sueño es asfruir! Yo quiero volver contigo Juro que no me suspiro Una silla del destino No me canso de vivir, no me doy por vencido Y mucho ejemplo y cambiar nosotras por dentro Porque al final todas hemos comentado, mira esta tal o esta vaya pinta Yo me he metido con otras mujeres Y eso es algo que desde que abres los ojos y te das cuenta E igual que compran la camiseta que llevas porque les gusta O utilizan esa base de maquillaje Si tú compartes tus pensamientos en cuanto a ciertos temas Pueden imitarlos Por eso yo intento dar un ejemplo bueno y positivo En lo que me tengo que mojar Me da pereza tomarme un café contigo Joder, después de ti mil veces yo me enamoré Por una vez Influencias en cosas banales, piensa la gente Y yo creo que hay mucho más detrás Y al final simplemente sigues a esa persona Porque te gusta su filosofía de vida Todas las cosas que hace, lo que te aporta Y no solo influenciar para decir, cómprate esto que te lo tienes que hacer Hola chicos, ¿qué tal? Nada, os quería comentar que no sé si os acordáis Hace un tiempo puse un código de descuento de los relojes de Casio Que os dije, aprovechadlo porque no suelen hacer códigos de descuento Y tuvo tantísimo éxito que me han dejado hacerlo otra vez Pero solo durante 48 horas Así que os voy a dejar escrito el código de descuento aquí Y os dejo el link directo a los 5 modelos que tienen Y durante todo el verano he estado utilizando más los dorados Sobre todo el que tiene la esfera rosita Pero ahora me gusta un montón este emplateado Os voy a dejar el link directo a este en concreto aquí abajo No sirve para nada, no sirve ni como trapo para fregar el suelo, le decían Dejó hablar con su propia madre, su propia hermana Provisó perder contacto con su hijo En aquel momento no pensé yo que estuviera allá en peligro Eso fue después A mi madre la mató su despareja Dejándonos a mí y a mi hermano Huéfanos de la violencia de género Son los huéfanos de la violencia machista Y desde agosto de 2017 Gracias al pacto de estado Además de ser reconocidos ya como víctimas Se le reconoce una pensión de alfandadín de mierda Así como asistencia psicológica Y un profesor de refuerzo en el colegio si fuera Tiro se quedó huérfano hace 8 años Acababa de cumplir la mayoría de edad Cuando su madre, Rafaela Fue asesinada por su pareja En la localidad granadina de Pinos Puente Hasta aquí nos estaba llevando al flamenco Y lo que pasa con Rosalía es que cuando tú te vas a un sitio Ella coge y te aparta y te lleva a otro Y entonces añade una cosa más del trap Que son los contrapuntos del trap En el vídeo de Pokémon a Bach Hablábamos de que el contrapunto se usa a veces Como una pequeña melodía secundaria Que rellena Pero todo esto es Rosalía Ella no es que sepa un poco de producción Es que es productora Y es cantadora Y es músico Y es infinita Ahí Sabías que no estaba Sabías que era martes Sabías que septiembre Sabías todo como siempre Pero por lo general no hay ninguna relación entre estrofas y estribillos Más que esa Se construyen sobre ideas musicales diferentes Y ahí es donde entra Pablo López Que con el patio le da toda la vuelta a ese concepto Lo que hace es que La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad A mi derecha a Dimitri moviendo la boca En su idioma No le entiendo nada al hablar La porque no escucho Un在 with El ¿Pedas? Lo que hace es que Sacha Lo que hace es una El Una El